Bien amigos y continuamos con las entrevistas de este clásico Roberto Clemente y ahora estamos acá directamente desde la cuadra del entrenador Ramón Morales quien presenta a dos ejemplares pero en este caso vamos a hablar sobre media luna por acá está su hijo su asistente Raymond Morales para hablarnos de la actuación que pudiera tener este ejemplar esta destacada corredora media luna que solamente tiene una derrota en 10 salidas Raymond antes que todo saludo saludo y saludada fanática de épica bueno Raymond como estoy mencionando una sola derrota es lo que tiene media luna y fue en distancia corta luego de eso pues lo que ha hecho es conseguir triunfo no extraña distancia ha tenido complicaciones en varias carreras en términos del desarrollo como se ha dado y aún así ya ha conseguido victoria la última carrera que tuvo fue el 25 de junio a la fecha que va a ser este clásico va a tener prácticamente dos meses de descanso que ha pasado con media luna pues mira este en realidad los dos meses no hubo opción porque está las potrancas tres años no tuvieron una carrera preparatoria para el clásico pusieron la preparatoria cuatro años mayor y obviamente no podíamos entrar en la preparatoria pues nos obligaron a ir directo este ya ha seguido muy bien obviamente tiene un montón de trabajo para la carrera y en su último briseo ya su último dos lo pudo brisear Niki Figueroa ya que Javi Santiago optó por montar una Forti que esa decisión la tomó él ahí estamos estamos tranquilos con él esa es su decisión este y nada ella ha estado muy bien en una potranca que ella corre con la competencia como decimos ella lo mismo se puede ganar por un cuerpo como se puede ganar por cinco pero ya no no es una ayuda que le va a dar una pela a su contrincante eso es importante que lo que lo mencione porque es lo que yo también la impresión que tengo y sé que la mayoría también pudiera haber llegado a esa conclusión por las demostraciones que ha tenido recientemente obviamente no hubo carrera de preparatoria como estás mencionando pues entonces debo de pensar de que en algún punto en los trabajos tienen que haber apretado para que sienta que estamos cerca de una carrera importante si su penúltimo briseo por eso van a ver que fue el gay ella se obligó a trabajar porque es una potranca así mismo como corre así mismo brisea si tú no lo obligas a trabajar ella te va a hacer un briseo bien cómodo que lo vas a ver en su último briseo que ella briseó 51 1 4 obviamente Niki Figueroa no la conoce pues la inició y la llegó así yo al pasito de ella y Niki lo que me dice es que después de la meta fue que ella empezó a correr cuando ya terminó su briseo como cuando pasó la meta entonces ya arrancó la potranca gracia ya está en perfectas condiciones para el clásico y mejor no puede estar para enfrentarse a los mayores eso te iba a mencionar la mayoría de las contrincantes son mayores la principal es luna forti y en su última carrera pues no vimos a la luna forti de antes teniendo en cuenta eso no es que ella vaya a repetir ese esfuerzo pero digamos que si no tenemos una luna forti en la condición en la que estaba anteriormente pues media luna que ha estado corriendo consistentemente debe de estar ahí peleando al triunfo si es una potranca que desde siempre se sabía que obviamente iban a enfrentar a las mayores que no iba a ser como quien dice el pan de piquito que estábamos comiendo pero ella es una potranca de calidad ella siempre ha demostrado desde que debutó ella no ha extrañado partir de adentro de afuera venir de atrás tener que irse adelante y que la busquen es una potranca versátil que sabe ganar es lo más importante que tiene un caballo y ella lo sabe hacer ¿qué le resta? ya estamos en la recta final prácticamente para la celebración del clásico mantenimiento estos días ya todo transcurriendo normal no ha habido ningún ella no se ha perdido ninguna semana nada 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 ella no tiene excusa para este clásico que está igual se ha briseado los días que se ha querido brisear sus galopes han sido todos los días que se ha podido ella no tiene ningún tipo de excusa ella está ready para correr su único cambio para esta carrera es el jinete y el jinete ya la ha trabajado dos veces él sabe que la igualdad se siente bien es cuestión de que él se acopla ella en el clásico y tener una carrera limpia y ella va a dar lo mejor de ella no te pregunto mucho sobre el desarrollo de la carrera por lo versátil que ella es entiendo que el jinete de Niki Figueroa la va a ir colocando según se vaya desarrollando la carrera si todo depende a la partida y la posición que le toque a ella salir afuera pues si tiene una buena partida Niki puede esperar todo lo que pase adentro lo va a estar viendo y él sabe donde colocarla y es una iva que obviamente no va a estar lejos ella debe estar cerca el paso ahí igual si no hay un paso fuerte Edu la va a ver adelante porque es lo que ella la caracteriza ella va donde ella puede estar sin tú usarla y si Niki tiene que usarla al principio va a ponerla cerca también la puede usar y que ella va a responder ella está lista para cualquier escenario que se presente exactamente ya lo se la ha demostrado ya solamente ha perdido un solo clásico y tuvo excusa y después de eso no ha sabido que es perder bueno pues Raymond veo bastante optimismo, buena vibra, la ejemplar se ve bien físicamente cuestión de que lo que han hecho ustedes con ella en la mañana se refleja en la tarde eso es así, ya nuestro trabajo está hecho, ahora le toca a ella y a Niki dar su mejor trabajo por la tarde y esperar un triunfo gracias Raymond por tu tiempo y te deseo éxito muchas gracias bueno era Raymond Morales hablándonos acá sobre media luna la campeona trezañera que estará enfrentándose a las mayores en este el clásico Roberto Clemente y y ¡Suscríbete!